Bueno, muchas veces, como bien dijiste, la diabetes es una enfermedad silenciosa, así como esta, hay muchas otras que no duelen, por lo tanto pueden pasar varios años sin ser diagnosticada, pero ya ahí está latente. Si todavía la estimulamos con un medicamento que no sabemos ni qué onda, este del té divina lo dije a la deriva, a la chiripa, pero hay un montón de medicamentos que tienen diferentes efectos secundarios. Este deshidrata, pero hay otros que alteran tu sistema nervioso central, que por ejemplo, si tienes ahí algún problema con la salud mental que no está diagnosticado, te puede detonar algo más grave, puede desarrollar depresión, ataques de pánico, psicosis, paranoia, o sea, por mencionar algunas cosas, imagínate. Escuchen eso, escuchen eso, psicosis, imagínate, no voy a decir hombre o mujer, imagínate que se te ponga tu pareja psicótica en la luna de miel, no creo que nadie quiere eso, nadie quiere un momento de psicosis en la luna de miel. Así que pues cuidado con eso, porque no vayamos a, no derramatizemos tanto y nos vayamos a tales extremos, pero sencillamente, si tú te sientes mal, tienes alterado el sistema nervioso, recuerda que estás tomando decisiones todo el tiempo sobre proveedores, sobre invertir aquí y sobre invertir acá. Y entonces tomar una mala decisión te puede afectar a tu economía o las cosas pueden salir mal el día de tu evento. Entonces, por eso es importante estar al 100% para tomar las decisiones correctas. Claro. Otro detalle por aquí, que también tiene mucho que ver con, quiero invitar a un terapeuta sobre relajación, porque normalmente yo he visto que muchas novias, un día antes de la boda, pues como llega la familia de fuera, muchas veces se quedan en casa y una noche anterior que la copita de vino, que el coctelito, y se desvelan. ¿Qué sucede? Que ya el día del evento no están al 100% y si tú no estás, ahora sí, repito, no estás al 100%, descansado, relajado, despreocupado, ese gran momento que es el día de la boda donde invertiste tanto tiempo, invertiste recursos, vas a recordar tu evento como si lo hubieras soñado. Exactamente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces entrego el video de la boda, entrego las fotografías y gran parte de las veces me han dicho, ¿en qué momento sucedió esto? Oye, ¿a qué hora sucedió lo otro? No lo puedo creer. Mira a mi prima, iba vestida así, te lo juro que no lo recuerdo. ¿En qué momento mi tía agarró el ramo? ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Como no están bien descansados, tienen mal su sistema nervioso, no durmieron bien, y así le vamos sumando preocupaciones económicas, te le quedó mal, fue la nita que era en la cargada de tal cosa, sucede esto, no descansas bien, no estás bien. Y no disfrutan su evento. Exactamente. Claro. Y tú no vas a poder recordar esos momentos tan importantes. Exactamente. Entonces la sorpresa de que lo ves ya grabado, y no es lo mismo, no se disfruta igual, no se disfruta igual. Yo creo que independientemente de los estudios, del trabajo, independientemente de un viaje bonito al extranjero, donde tú quieras, yo creo que en la vida del ser humano, creo que el momento, o uno de los momentos más trascendentes, pues es cuando decides... ¿Compartir tu vida en pareja? Exactamente. Claro. Creo que es una línea, un antes y después. Sí, es un... Sí. Un momento decisivo en la vida de cualquier persona. Exactamente, exactamente. Y justo por eso, lo que mencionabas también de los remedios caseros, o no solamente remedios caseros, muchas veces por facilidad optan por asesorarse con gente que no es experta en el tema, y igual les quieren vender cosas que no sirven nada más por ganar dinero, ¿no? Este... Y ponen en riesgo la salud. Si ya vas a compartir tu vida en pareja, pues qué mejor que lo disfrutes al 100%, estando en el momento, en el aquí, en el ahora con tu pareja. Pero si no tienes salud, vas a estar, pues en otro lugar. Exactamente. Preocupándote por otra cosa. Sí, sí, sí. Este... Y la salud, pues hablamos de físico, mental, este, todo. Imaginemos este panorama. Imagínate que es tu boda, te estuviste tomando laxantes, y ya tenías un problema con tu estómago. Claro. Y ese día tienes unos dolores de estómago espantosos. Dime tú si eso es calidad de vida o eso es disfrutar de un momento tan importante. No, pues claro que no. Y todo por dejarse llevar por lo que te dijeron en el gym. Sí. No, 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 es brutal. O todo por dejarse llevar por lo que una prima me dijo. Y también hay que estar bien conscientes de que el todólogo no es el mejor, la mejor opción. No. Como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente. O sea, si alguien se dedica a preparar físicamente a personas, pues lo suyo es el entrenamiento. Exactamente. Pero ya si quiere hablar de medicamentos, ya si quiere hablar de alimentación, pues ya son varios temas diferentes. Exacto. Además, ¿cómo se atreven a recomendarle a alguien sin saber? No creo que haya llegado la persona con, mira, aquí están mis resultados de mis estudios. No, pues no. ¿Ando mal de esto? ¿Ando mal del otro? Obviamente, no, nada más. Tómate esto, tómate el otro. Exacto. Y no saben la persona cómo está de salud. No saben el antecedente. Exactamente. Exactamente. Entonces, es importante, o sea, cada cosa, con todo tema, con su especialista. Y zapatero a tu zapato. Exactamente, exactamente. Y ahí sí, con toda seguridad, con todo en regla y qué sé yo. Bueno, ahora sí, se trabaja en conjunto. Ok, ya fui con el médico, mi revisión de rutina, fui al laboratorio, tengo aquí mis resultados. Ya fui con el nutriólogo, ya se dio cuenta que soy mal de colesterol, ya se dio cuenta que soy mal. Sí, sí, sí. Sí, no podemos andar adivinando, ¿no? Claro. Ni me parece que estás así, yo te veo así, yo te veo así. Ni que tuvieran ojo de Superman para escanear el cuerpo así, ¿no? Y decir, no, pues, lo más probable es que padezca esto. Claro. Y bueno, ahorita hablamos en cuestión control de peso, ¿no? Pero, como dices tú, también cuando vas a disfrutar, pues necesitas verte bien. Exacto. Y siempre, en un cambio corporal, a través de dieta y ejercicio, que sería lo más sano, pues tarda un poquito. En un mes, como dices tú, pues a lo mejor puedes reducir algunas tallas si te aplicas al 100%, pero no vas a lograr un cuerpazo de 10, para eso se requiere tiempo. Como tú dices, si las bodas se agendan con un año de anticipación, entonces en ese año fíjate qué puedes hacer. Te puedes asesorar, sí, con alguien, un nutriólogo, un preparador físico de verdad preparado, que te lleve tu cambio físico. O, también depende de tu presupuesto, puedes ir con algún cirujano plástico o un médico estético que te haga por ahí algún arreglito que a ti te gustaría. Ojo, digo, todo depende del presupuesto y del tiempo. Ya cada especialista te dirá si eres candidato o no. Claro. Y también no olvidemos revisar sus cédulas. Exactamente. Hay una página web, pones la cédula y ahí ves si realmente la persona tiene la preparación. Así es. Y como tú bien lo dices, también me ha tocado ver algunos spots publicitarios tuyos que dicen, contacta a los clientes del fotógrafo para ver qué tal trabaja. Igualito con los especialistas en salud. ¡Gracias!